¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal de Mellow Universe Esta vez estamos en Surgeon Simulator Ya saben que, bueno, que habíamos pasado ya la primera parte de Surgeon Simulator, la de la operación del corazón Pero para estar entrenando, y bueno ya saben que me lo pasé rápido esta operación Aún así no sabiendo ni los controles Pero bueno, estamos aquí otra vez Y bueno, vamos a empezar con la cirugía de riñones que teníamos pendiente Como ven aquí, pues ahí tengo la operación doble de trasplante de riñón Que la pasé por mi cuenta misma La verdad es que me costó mucho, pero yo la voy a volver a hacer para entretenerlo Pero antes, sin más rodeos, vamos a empezar con la operación de trasplante de cerebro Así que empecemos Empecemos con el paciente Bob Ok Ok, Bob, querido Oh, no le puedo agarrar la salva No lo puedo mover Bob, querido, yo voy a ser tu cirujano Espero que después de esto no me demandes Y bueno, tenemos las mismas herramientas que tenemos en la cirugía pasada Y aquí va el cerebro De hecho vamos a abrir primero, más que nada el cerebro Para que no nos tardemos Vamos a agarrarlo Ahí está Ahí está Este y bueno Ok 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 Ok, 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 a ver, vamos a empezar Ok 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 Vamos a cortarle otro pedacito por acá Muy bien Ok 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 Vamos La agarré? Oh, si la agarré A ver, Bob No, 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 no Andale, por ahí Oh, fuck Como lo voy a cortar esto Que va a ser deja Uh 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 A ver Vale 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 Maldito el cerebro En realidad no sé cómo cortarlo Bueno, se lo haré a Cifra Mmmm Dios A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Vamos a y está no y ahí a ver maldito cerebro no está superando en nada no debemos hacerlo un poquito a ver con cerebro estúpido dónde está esa cosa ahí donde está la tierra bueno da igual voy a agarrar esto vamos a dejar esto ahí el cerebro que tenemos para allá no para allá para allá el cerebro a ver vamos a usar esto que se ve más largo un rey andale así así me gusta ok vos ahora te falta tu cerebrito este de aquí ah mierda no andale aquí en realidad no sé si voy a no me lo creo no no te me caí no es increíble 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 a ver necesito el cerebro perfectamente perfectamente balanceo y 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 rayos pero bueno puede ser que mañana suba este episodio el de operación de trasplante riñón tal vez mañana lo subes lo suba pro y bueno ellos ya estaré aquí y bueno éste prestaré subiendo esto mañana posiblemente así que creo que me apoyes con un like y para seguir con ésta con esta operación de doble trasplante de riñón hicimos la 3 porque la vea más fácil entonces vamos a hacer esto de operación de riñón después así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y bueno nos vemos hasta la próxima adiós